Bienvenidos a una video reacción más aquí en Fotograma 24. El día de ayer salió el primer trailer de la Liga de la Justicia y hoy vamos a hacer una video reacción y posteriormente lo vamos a comentar. Entonces comencemos de una vez. Muero de ganas desde que anunciaron que iba a salir el sábado este trailer. Entonces a ver qué tal. ¿Tú, mí, los otros? Hay un ataque que viene. De muy longe. No viene, Bruce. Está ya aquí. Un Mother Box. Además es ese que crea a Cyborg, ¿no? El científico. Creo que de hecho es su padre. No estoy seguro. Arthur Curry. El Aquaman. Nosotros pensábamos que se iba a ver ridículo a Coman en una película. Es un cyborg. Probablemente deberías moverlo. Barry Allen. Quienes que buscas, no soy yo. Esa secuencia ya la habíamos visto, pero igual es bueno verlo en el trailer completo. Qué tipo se ve Batman. Dicen que el age de héroes no volvería a volver. Tiene que. Qué emoción ver a los cuatro juntos. Creo que eso se lo robaron un poco a Tony Stark en The Avengers. Además, ahí ya están los Parademons que vimos en la secuencia de sueño de Batman v Superman. Los efectos especiales se ven súper, súper bien. Y esa batalla también dice que fue. El comisionado Gordon. El comisionado Gordon. Me encantó el trailer, lo que me sorprendió más es que nos metieron a la acción inmediatamente. Yo pensé que iba a ser así como unos pequeños guiños, como lo que vimos en el primer trailer de Man of Steel, que solamente aparecía Clark Kent caminando y todo como muy artístico. Y aquí nos metieron directamente a la acción y se ve increíble. Ya vimos algunas secuencias de este trailer en el videoclip que nos pasaron. Bueno, no nos pasaron porque yo no fui, pero que pasaron en el Comic Con. Y es bastante interesante ver ya cómo se une con toda la trama que planean. La Mujer Maravilla, que su película se estrena en un mes, se ve increíble también. Aquí en la película, las secuencias de acción son como aumentado de lo que ya vimos en Batman v Superman. Ya hay mucho más humor, es lo que podemos ver. Ahí hubo un pequeño chiste que siento que lo robaron un poco de The Avengers. Pero que, bueno, Batman es el original. Entonces es muy claro que él se merecía más ese chiste y era muy obvio. Los Parademons me parecieron bastante similares a lo que vimos en Batman v Superman. Tal vez sería mi pero en este trailer. Porque se ven bastante hechos por computadora. Obviamente hace falta Superman, pero dicen que al final de la primera parte de la Liga de la Justicia podría aparecer. Entonces si ya se juntan los cinco, ya sería increíble ver todo el grupo completo al final de la cinta. Además vimos a J.K. Simmons por primera vez como el comisionado Gordon. Después de que hace algunos meses lo vimos entrenando para ese papel. Y hace unas semanas dijeron que podría ser que no apareciera en The Batman. Pero al menos aquí ya lo vimos y se ve bastante increíble. También vimos a Aquaman ya como parte del equipo. No solamente peleando contra Batman, tratando de unirlo al equipo. Entonces creo que es un muy buen trailer. Muero de ganas por que salga esta película. Y les tendremos la reseña aquí en Fotograma 24. Para más videos y reacciones como esta, tops, reseñas y unboxings. Suscríbete a Fotograma 24 y síguenos en redes sociales. Coméntanos a ti que te pareció este trailer. Soy David Arce y nos vemos la próxima.